¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Farfetch es una tienda en línea que trae para ti la moda de lujo a las puertas de tu casa con un solo clic Grandes modistas y marcas de todo el mundo con los mejores descuentos Así que si no conoces esta tienda en línea, te dejamos el link en la descripción Sin embargo, no venimos a hablar de la tienda como tal Sino más de su repertorio en sandalias para caballeros Que en esta época de calor por el verano es necesario aprender a vestir conforme a las estaciones para que no castiga nuestra piel Por eso hoy te traemos las mejores sandalias para ustedes Estilocatas Quédense con nosotros Primero, Tommy Hilfiger, sandalia con correa en el tobillo Iniciemos con el par de sandalias más baratas de la lista con un precio de $2,370 pesos mexicanos Pero que en estos momentos se encuentran con un descuento del 20% Hay que aprovechar la oferta El exterior es de piel, así como el forro Con una suela dentada de goma y una correa con los colores característicos de la marca Ideales para una salida casual con los amigos y estar cómodo en casa Un par de sandalias que alegrarán tus pies Segundo, el Camper Camper sandalias planas Twins Las sandalias de la marca Camper tienen un corte hacia el interior con una forma redonda Una correa de tobillo slingback junto con una plantilla plana para más comodidad Además de que su forro y el exterior es completamente de piel a excepción de la suela que es de goma EVA Estas sandalias, además de ser muy cómodas y muy seguras, tienen un aspecto minimalista que hará de tus looks en verano sean los mejores y más frescos Te las puedes llevar por $3,765 pesos mexicanos Tercero, Michael Kors sandalias Damon Estas sandalias son de cuero color negro con un elegante puntero estilo gladiador Y unas tiras cruzadas además de su suela dentada diseñada por Michael Kors Son perfectas para todo aquel que le gusta el uso rudo y la seguridad en cada pisada Una atracción y seguridad te dará a querer empezar a usar estas sandalias más que zapatos cerrados Y vale solamente $4,840 pesos Estilócatra, si quieres más videos de sandalias, modelos y dónde conseguirlas Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido ¿Así? Ahora, continuamos 4. Kenzo Flip Flops Papaya Por muy divertido que parezca el nombre de este par, los Flip Flops Papaya Son las sandalias que todo residente de ciudades con playa querrían Ya que están hechas con un exterior de tela que hace transpirar tus pies La puntera es abierta y la tira delantera cuenta con unas hebillas ajustables al pie Un par del cual todos necesitamos para verano y para la playa Cómpralas por $5,790 pesos 5. Marni Sandalias Fussbet Son las más caras, pero posiblemente las más bonitas de la lista Su precio es de $12,763 pesos Nada barato, pero su calidad y su diseño lo valen Sandalias hechas a base de piel de becerro de color negro Tienen una puntera abierta y con un puntiagudo diseño con flecos Cuentan con una correa con hebilla en el tobillo lateral Y una comodísima plantilla de cuero anatómico Un par italiano que sin duda harán felices a tus pies Estas fueron solo algunas de las sandalias que Farfetch tiene para ti Si es que necesitas renovar un nuevo par de sandalias para este verano Queremos saber tu opinión ¿Cuál de los 5 modelos aquí presentados te gustó más? A nosotros nos encantó el de Camper ¿Y a ti? Es todo hoy amigos estilocatas Y si este video les ha gustado denle like Compártanlo Y síganos para más contenido en Instagram y Facebook Subimos nuevos videos todos los días Suscribanse, activan la campanita Y hasta la próxima Y abajo les dejamos los links de referencia Pesto Pesto Para la receta tenemos ya cocida nuestra pasta Para preparar el pesto necesitamos espinaca blanqueada y escurrida Albahaca Aceite de oliva Ajo Agregamos todo a la licuadora También necesitamos queso parmesano desmenuzado y no espicada en trozos pequeños Agregamos a nuestra mezcla y revolvemos Agregamos a la pasta y servimos Mis queridos estilócratas No me queda más que Darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente Tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomen nota